hola hola mis amores cómo están bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de uñas que la moran yo soy jasi chávez y como siempre es un placer poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes un diseñito más en esta ocasión mis amores vamos a estar trabajando con esmalte semi permanente y esta es una colaboración muy perruna para el grupo de facebook el arte en tus manos el color que estoy utilizando es un color de los nude de color mocha clásico se llama y lo vamos y lo puse a dos capas curando cada capa por 30 segundos voy a estar utilizando los gel paint para hacer una base blanca este voy a hacer como si fuesen unas hojas y voy a estar acomodando lo para trabajarla esa hojita muy al estilo el otoño porque ya que estamos por entrar a la época otoñal bueno pues es para estar más o menos como a tono no entonces es importante trabajar la base blanca para que los colores que vayamos a estar utilizando encima nos resalten y no se pierdan con el color que tengamos de base entonces aquí decidí utilizar el color amarillo de igual de los gel paints y voy a estar utilizando también un poco de naranja y este rosa como tipo fuchsia que anda ahorita como muy en tendencia para esta temporada otoño invierno aquí como ven le matice un poquito con el gel este rosa una vez que ya curamos en lámpara esta última capa vamos a estar colocando lo que sería nuestro delineador para contornear lo que sería la hoja y con este mismo le vamos a ir dando forma a los trazos que queremos y la manera en la que queremos que se vea nuestra hojita aquí le voy a estar colocando una rayita en medio para asemejar la parte de en medio de la hojita una vez que contorne todas las hojitas voy a estar colocando con el mismo color café pueden ustedes utilizar negro también si quieren pero en esta ocasión yo lo hice con café y voy a estar colocando estas rayitas para simular como si fueran las ramitas aquí mis niñas ya les adelanté a hacer el fondo de lo que serían los perritos y simplemente ahora con gel paint color chocolate voy a estar rellenando lo que sería mi primer perrito ya que una de mis hermosas niñas es este color chocolate entonces y es la más desastrosa déjenme les cuento voy a estar aquí colocando para rellenar lo que sería el color pues todavía no dándole forma pero si rellenando lo que va a ser el perrito color chocolate aquí lo voy a estar cubriendo no necesita quedar precisamente un color parejo ya que al quedar un poco este como matizado pues nos ayuda a pues a darle un poquito de volumen no más o menos y la verdad que decidí trabajar este tipo de uña corta y en punto oval porque este tipo de diseños la verdad que a mí se me antoja más como para unas uñas máximo largo dos ya se me hace muy largo para este tipo de diseños pero la verdad que queda muy 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 bonito me gusta mucho este este tipo de diseños en uñas cortas por eso es que lo decidí hacer la otra perrita voy a estar utilizando el color amarillo para hacer la base el segundo subtono porque mi otra perrita es color paja entonces por eso es que decidí utilizar como base el amarillo la verdad es que esta colaboración me encantó y la verdad es que me encanta colaborar con el grupo de facebook el arte en tus manos porque aparte que es un grupo que te va retando a hacer diferentes cosas es un grupo con mucha armonía muy bonito y eso a mí me ha gustado mucho de este grupo y hay tus grandes amiguitas en el en este en este grupo así que bueno yo bajito en la cajita de descripción voy a estarles dejando los links a los canales de las chicas que están participando y el enlace al grupo de facebook por si ustedes gustan participar en esta colaboración también si ustedes quieren hacer alguna colaboración personal conmigo estoy en toda la disposición de hacerlo simplemente pongámonos de acuerdo y eso sería todo yo encantada de poder colaborar con ustedes para los detalles del del golpecito de mi perritos voy a estar utilizando pintura acrílica negra para el en el de en el del chocolate para darle la forma de las orejitas que son como un triangulito y darle pues un como volumen a la colita y a lo que sería la cara y el cuerpecito aquí por eso estoy colocando con este delineador súper súper delgadito y vamos a estar poniendo su carita y colocando un triangulito para formar la nariz y luego como si fuesen dos pegaditas para formar lo que sería la boca para los ojitos voy a estar utilizando poner dos puntitos nada más y créanme que eso es lo más complicado que a mí se me hace poner los puntitos para hacer las caritas para las patitas que vamos a estar utilizando aquí con un puntero simplemente hay que hacer una especie de u tipo ve un poquito gorditas y para los deditos simplemente hay que poner dos puntitos alargados y luego dos puntitos más a los lados es súper fácil mis niñas luego vamos a estar colocando unas líneas en tono verde oscuro porque esto es para asemejar como si fuese el pasto en el que está estamos trabajando y vamos a estar colocando aquí con un color verde más delgadito más clarito como si fueran las hojitas para que parezca como si estuvieran en el pasto una vez que secamos nuestra decoración voy a estar colocando lo que es el top coat en todas las uñitas y vamos a meter a curar por un minuto y bueno mis niñas este es el resultado espero que les guste a mí la verdad que me encantó y esta colaboración estuvo súper genial espero que les guste tanto como me gustó a mí y me regalen un dedito arriba si son nuevos en el canal bueno pues suscríbanse dándole clic en el botoncito rojo y a clic a la campanita para que no se pierda ninguno ninguno de mis videitos regálame un hermoso comentario y si te ha gustado mucho este vídeo compártelo en tus redes sociales nos vemos en un próximo videito mis amores recuerden que las quiero muchísimo espero que diosito me las cuide me las bendiga y me las proteja hoy mañana y siempre nos vemos pronto